buenas amigos de los bonsais bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal de youtube haciendo bonsai en esta ocasión vamos a hacer un vídeo para ver cómo podemos terminar nuestras semillas o huesos de cereza bien yo he dividido digamos las semillas en dos partes estas que están tal y como cuando te la comen se quedan y luego con la ayuda del martillo roto vale unas cuantas 1 2 3 4 5 y 6 tengo 6 6 6 pepitas aquí está le he dejado para que se vea le da un ligero martillazo veis y si se aprecia bien en la imagen pues lo que tiene aquí es como una como una pipita eso es lo que es realmente la semilla eso lo que no va a hacer germinar entonces vamos a probar dos métodos dos métodos vamos a probar este método que se con la pipita y el otro método que él con el hueso tradicional de toda la de toda la vida para germinar esto pues tengo unos moldes que ya conocéis sobre todo los seguidores del del canal lo he rellenado de de sustrato vegetal lo he regado previamente y esto es muy sencillo esto simplemente enterrar vamos a enterrar la pipita una tenemos otra esto sí que es importante que no le falte la humedad ni el calor el calor ya prácticamente está asegurado porque ahora en esta época del año hace mucho calor estamos en verano se tapa ligeramente con el sustrato no mucho lo enterréis tampoco mucho aproximadamente un centímetro ya tenemos aquí casa enterrada ahora toca el hueso el hueso que siempre evidentemente va a dar más porque si como está recubierto con esa capa dura como digo no lo debéis enterrar mucho si no luego va a estar mucho más complicado y esta es el pitito vale entonces ya tenemos esto ahora lo que vamos a hacer es regarlo y lo vamos a mantener esto puede tardar en germinar por unos 40 días puede tardar mira las cascaritas estábamos aquí para señalizar cuáles son de cáscara y cuáles son de hueso hueso hola o la pepita recubierta de la cáscara vale esto va a tardar unos 40 días como digo siempre con la con el tema de las semillas que no le falte es importante la humedad al agregar todos los días más o menos poquito de a poquito como nos podemos servir de nuestra regadera que ya tenemos un vídeo hecho también que con una botella de agua no se hace un agujerito de más no va a ir fabuloso porque 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 si esto le echamos mucha mucha agua y con mucha presión se va a mover la pepita y no nos va a agarrar bien no lo va a terminar así que el agua tiene que hacer poquito a poquito y echándole en todos los cacharritos hemos hecho 12 a mover con el nuestro nuestro éxito en esta ocasión y nada como siempre digo que no le da el sol y ya está con cuidado y mucho cariño seguramente que nos eliminará algunas nos eliminará alguna así que bueno con este vídeo cortito me despido hasta el próximo y nada no dejéis de seguirnos iremos subiendo vídeos de los trabajos que voy realizando aquí con mis plantas y nada espero que os guste suscribiros al canal yo recuerdo también que tenemos facebook bien aquí os dejo una perspectiva de nuestro millero así que nada un saludo y nos vemos suscribir al canal